Soy Laura Pérez Pérez, posfundadora de 3D Italo. Nuestro proyecto ha sido galardonado con el premio Emprende de la FULP y Fundación Humafre Bonarteme. En la universidad nos habían enseñado lo que era la impresión 3D, pero no le habíamos encontrado mucha utilidad en ese momento. Luego, más adelante se nos rompió una pieza de un afilador y pensamos que usando la impresión 3D podrían reproducir la pieza para que no tuviéramos que tirar toda la maquinaria que era nueva. Entonces buscamos en Gran Canaria una empresa de este sector y vimos que no había ninguna, entonces vimos que ese era nuestro momento. Por ese motivo decidimos nosotros adentrarnos y primero nos formamos un año en un curso de impresión 3D y ya llevamos un año de experiencia en este proyecto. Este es uno de los productos que hemos desarrollado. En este caso, lo que buscamos es aprovechar el producto al máximo, pero también luchamos contra la obsolescencia programada para que no se tenga que desechar las máquinas o no se tenga que comprar una maquinaria nueva al 100% cuando solamente falle una pieza que puede ser muy pequeña. Gracias a la Fundación Mafra Buenartemi y a la FULP por otorgarnos este premio y de esta forma darnos la posibilidad de ampliar nuestro negocio, seguir adelante y lograr abarcar más proyectos que antes no hubiéramos podido aceptar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!